Con el firme objetivo de ejecutar propuestas que lleven soluciones eficaces en materia alimentaria a los coloneses, el gobierno local reaperturará el próximo 9 de marzo el mercado minorista de la parroquia Santa Bárbara. En esta oportunidad los comerciantes podrán poseer códigos de zunagro para la adquisición de productos. Si estamos acá desde el mercado de la avenida Bolívar, porque el alcalde Vladimir ha dado instrucciones para que este mercado cambie de uso más óptimo, vamos entonces a colocarle ahora la venta de alimentos. En este tiempo de dificultades el alcalde tiene un compromiso de acercar a proveedores importantes para que estas iniciativas de emprendedores como este mercado puedan tener acceso a los códigos de zunagro a través de lo que es la compra al mayor de arroz, de azúcar y otros elementos. Pero mientras tanto vamos a comenzar este viernes con un gran mercado a cielo abierto, acá en este mercado donde habrá pescado, quesos, plátano y otros rubros más. Entonces queremos decirle que el pueblo del municipio de Colón sepa que este mercado va a ser aperturado con el sacrificio de estos muchachos, de esta gente que está acá como socios y emprendedores y propietarios de este local para que en conjunto con la alcaldía puedan acercarle entonces el producto de primera necesidad a nuestra gente. Recuerda este viernes entonces la gran jornada habrá por supuesto la posibilidad de aperturar ya en inmediato la parte de repostería. Se le hace un llamado a los coloneses a acercarse este viernes al mercado ubicado en la avenida Bolívar a la altura del supermercado Junior. ¡Gracias!